Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a mi primer video Yo soy Marcela Biatura y estoy muy feliz por tenerte aquí Hoy, después de meses, al fin estoy grabando mi primer video Y estoy muy emocionada Espero que cada uno de los videos que vaya a subir a partir de hoy les guste No olvides suscribirse y activar la campanita Y notificaciones para que Youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video Hoy por ser mi primer video quise hacer el tag de 50 cosas sobre mi Ya que algunos ya me conocen un poco, otros no tanto y otros para nada Pero el punto es que me puedan conocer un poquito más Y empecemos Número 1, mi nombre completo es Ana Marcela Biatura Sánchez 2, nací el 2 de noviembre del 2001 Por lo tanto la número 3 es que tengo 18 años 4, vivo con mis padres 5, tengo 2 hermanos 6, tengo un perrito 7, soy cristiana evangélica 8, pertenezco a la iglesia de lluvias de gracia 9, mi comida favorita es el ceviche 10, estoy en la universidad, estoy en la imagen pública 11, mi número favorito es el número 11 12, solo me gusta el café frío 13, quisiera trabajar en algún momento de mi vida como locutora 14, me gusta mucho cocinar 15, esto es un poco extraño Y creo que solo mis amigos muy cercanos lo saben Y es que cada vez que tengo una conversación Me gusta estar en el piso Me gusta tirarme en el piso No sé, soy como una maña mía Pero me gusta 16, soy súper fan de todo lo que tenga que ver con maquillaje 17, me gustan mucho los bebés y los niños pequeños Creo que podría ser una buena niñera 18, no me gusta el calor No me gusta el calor 19, mi fruta favorita es el mango 20, soy muy llorona con las series y las películas Parece que me pagaran cada vez que estoy viendo una serie y una película Lloro así, bien intento 21, soy muy perfeccionista 22, me gusta la música clásica 23, esto es como un secreto Nunca se le contaba a nadie Pero me gustaría tener una casa como esta No sé, como que ha sido un sueño mío Tal vez en algún momento de mi vida me gustaría vivir en un lugar así 24, me gusta la música country Yo creo que eso tiene que ver con la casa No sé, me gusta mucho esa música 25, me puedo quedar dormida en cualquier lugar A cualquier hora me puedo quedar dormida 26, me dan miedo todo tipo de aves Todo tipo de aves Me dan un miedo que no se imaginan Yo hasta a los pollitos chilitos les salgo corriendo No me gusta 27, me gusta mucho ponerme unas acrílicas Pero estamos en cuarentena Entonces no, no tengo 28, cuando están en el colegio me dan tristeza Por la tristeza intensamente Que les voy a dejar una imagen Porque una vez me quitaron el teléfono de mi amigo Y pues me puse a llorar pura loca Y me llamaron tristeza desde ese día 29, siempre tengo cerca una cola y mi teléfono No me pueden faltar 30, cuando era pequeña me quería amar Cecilia Y por qué van a decir ustedes Marcela ¿Qué onda? Estás loca Pero era por esta monja Que se llama Cecilia Santos de Larios O se llamaba en su papel Y ella era una monja Pero se enamoró Y se casó con un señor Y era una madrastra buena Entonces yo por eso quería llamarme Cecilia Y por eso también cada vez que hacía una carta A mi mamá le ponía atentamente Marc y Cecilia pura loca Pero bueno, por eso me quería llamarme Cecilia 31, lo más vergonzoso que me ha pasado Creo que fue en el colegio el año pasado Ya estábamos a punto de salir de clases Y una vez como mañana abrió una botella Una botella de champán Quitó el corcho El corcho salió volando Y me cayó toda la bebida a mí en la cara Y pues fue vergonzoso 32, me gusta más lo dulce que lo salado 33, mi serie favorita es Vis a Vis 34, mi color favorito es este Que les voy a dejar aquí 35, cuando lloro me gusta verme en el espejo No vayan a creer que cada vez que estoy llorando Me la paso en el espejo Pero de repente estoy llorando y me voy a ver en el espejo 36, cuando era pequeña quería ser chef Y pues creo que todavía quiero serlo Espero en algún momento y me voy a cumplir eso 37, el color morado de Semana Santa 38, me causa una desesperación No sé O sea, me desespera ese color 38, trato a mi perrito como si fuera un niño A veces él se me queda yendo como que estoy loca Pero yo así lo trato 39, mi película favorita de cuando era pequeña Era High School Musical No sé, me gustaba esa película 40, mi caricatura favorita de mi niña Era La Pantera Rosa y Cayo 41, guardo videos, memes De todo lo que se les pueda ocurrir en mi teléfono Según yo, porque se los voy a enseñar a alguien Y es que no se los enseño a nadie No sé Solo guardo cosas porque sí 42, no me gustan las películas de miedo Mi hermana se queja Porque cada vez que miramos una película de miedo Yo grito Es que no sé, yo siento tanto la película Entonces grito como que si estuviera en la película Entonces por eso no me gustan las películas de miedo Me perdí amigos, perdónenme 43, no me gustan las películas de miedo Grito cuando las miro Entonces no me gustan 44, tengo buena memoria Me puedo recordar de cosas con la hora Y fecha y todo eso 45, me gusta la actuación 46, soy muy impaciente Muy muy impaciente 47, escucho Cuando escucho música me imagino fondos Así como lo de la música country Me imagino naranja, caballos y así 48, si pudiera vivir en otro país Me gustaría vivir en España 49, me gustan los girasoles Creo que es mi favorita Y 50, nunca miro los posts De las publicaciones de Instagram Solo miro las historias Y entro y ya Y le doy like solo a la primera publicación No puedo argumentar nada Ante esa lógica Y bueno eso fue todo por el video de hoy Si les gustó me pueden apoyar con el link de un like Y si todavía no se han suscrito Se pueden suscribir en el contenido de abajo No olviden activar la campanita de notificaciones Y también que no se les olvide Seguirme en mis redes sociales Que las voy a dejar en la cajita de descripción Nos vemos la próxima semana Adiós